Muy buenas gente, aquí es un nuevo unboxing, un unboxing bastante, bastante bueno la verdad, que os va a gustar, supongo que os va a gustar Con lo que vamos a empezar por lo, bueno, por una cosilla que me regalaron, vale, esto no son los juegos, esto es otra cosita aparte, vale Un compañero me regaló unas figuritas minis y quería enseñarlas sin más Y bueno, tenía, mira, aquí está Catwoman, bueno, tenemos, hay cuatro figuritas, vale, está, está muy guay Y quería enseñarlos sin más, para que lo viéseis, vale, son cuatro figuritas, este me encanta, Batman me encanta Y bueno, sin más, para enseñaros las figuras, y ahora van los juegos, vale, decir que de los cinco juegos que voy a enseñar, cuatro Bueno, me los ha pasado desde Trucoteca, que ya sabéis que colaboro con ellos, entonces, bueno, agradecerles, no, bueno, yo hago los análisis y tal Pero bueno, agradecerles que tengan la oportunidad de jugar a estos juegos que, que tarde o temprano iba a comprarlos sí o sí, ¿no? Entonces vamos a empezar por el, por el juego que, que, bueno, que es de PC, ¿no? Que es raro ver un juego de PC en mi canal Es, bueno, juego de PC me refiero físico, lo primero, porque no tengo, no tengo lector de CDs aquí Entonces, es raro verlo, ¿no? Pero bueno, Dragons Dogma Dark Arisen, vale, bueno, ya sabéis que trae un código para Steam También se puede descargar, incluso ya está descargado en Steam, ¿no? Pero, pero me refiero que es raro que compre físico Ya que no tengo lo del lector de CDs, sin más Eh, Dragons Dogma, este juego salió hace mucho, me parece que lo tengo en 360, en Xbox, si no me equivoco Lo tengo en 360, y bueno, ahora ha salido para PC, sin más, ya veis, aquí está el disco y tal Y veremos, no me acuerdo nada del juego, la verdad, y dicen que la, bueno, el port está bastante bien hecho Eh, para lo que suele ser el port está bastante bien hecho, con lo que, bueno, disfrutaremos un, un ratito de juego, ¿no? Ya veremos a ver qué tal está y, y a recordar viejos tiempos, que es que no me acuerdo de nada del juego, la verdad Ahora vamos a pasar con tres juegos que, que la verdad tenía muchísimas ganas de jugar Vamos a empezar con el primero Eh, This War of Mine, ¿vale? Este juego, eh, va sobre la guerra y tal, eh, no he leído mucho porque tenía mucho interés en jugarlo O sea, no he visto nada y, y no he leído porque tengo mucho interés en probarlo y, y decir, joder, es que, que, que juegazo, ¿no? Pero sé que es muy crudo, o sea, que las decisiones son duras, las, las del juego y tal Y la verdad que tengo muchas ganas de jugarlo, o sea, pero muchísimas, muchísimas ganas de jugarlo Iba a comprarlo sí o sí, pero ha salido en Play 4, no sabía que salía en Play 4 Y mira, me han mandado, y la verdad que, que muy contento de poder disfrutar de este juego que, que me lo iba a comprar así tarde o temprano Life is Strange, ahí veis, Life is Strange La, un juego de aventura gráfica, ¿vale? Que, algo tiene que ver con el tiempo, que si cambia ese pasado, se cambia el futuro, algo así, ¿vale? No he leído tampoco mucho porque tenía interés en jugarlo y no, cuando tengo interés en jugarlo Me informo, pero no leo demasiados spoilers de la historia y tal Entonces, eh, tenía muchas ganas, iba a comprarlo en abril, ¿vale? Hay una edición especial con un libro de artes y tal Y, y lo iba a comprar en abril, o sea, para mi cumpleaños Entonces, bueno, ahora puedo disfrutarlo antes y la verdad que, que muy bien, eh, muy, muy contento de poder disfrutarlo antes, ¿no? Eh, este juego, acabo de venir de cancelarlo porque lo tenía reservado para mañana Y es el Resident Evil Origins Collection, donde están el Resident Evil 1 y el Resident Evil 0, los dos, ¿vale? Y la verdad que, bueno, ya sabéis que Resident Evil me flipa muchísimo, muchísimo Y esto, ¿por qué está pegado? Madre mía, el disco estaba pegado Vale, pues me, me flipa muchísimo la verdad Resident Evil y, y más los antiguos Y este es una recopilación en HD, un remaster bien hecho, ¿vale? Bueno, uno fue de Gamecube y tal, pero bueno, me refiero que están muy bien hechos Y, y son a la antigua usanza, ¿no? Con cámaras fijas, eh, con el control de personaje a la antigua y tal Y la verdad que, que me encanta este tipo de juegos Y lo tenía reservado, eh, acabo de ir a cancelarlo Y bueno, mientras iba a cancelar he dicho, joder, pues hoy sale otro juego Y ya que he cancelado el Resident Evil voy a aprovechar para comprar otro juego Que, que tenía ahí en mente, iba a comprarlo más tarde también, eh Pero tenía en mente y he dicho, pues venga, vamos a comprarlo Además, me ha salido por un euro porque entre la cancelación de la reserva Que eran 3 euros y 16 euros que tenía de, de esto, de puntos Me ha salido a un euro con lo que es Zombie Que ganas tenía de jugar a este maldito juego, tío O sea, he estado varias veces a punto de comprar la Wii U solo para jugar a este juego Bueno, junto a otros, por supuesto Pero me refiero que tenía muchas ganas de jugarlo Ya sé que gráficamente no es nada de otro mundo Este, la remasterización tampoco mejora mucho respecto a la Wii U Tal, tal, tal Pero el concepto del juego, según he leído No he leído tampoco mucho Según he leído, es bastante bueno el concepto del juego Y eso es lo que más me importa a mí ahora mismo Así que, bueno, como juego comprado vamos a hacer el unboxing, ¿vale? Qué juegazos para jugar, eh Madre mía, chaval Qué juegazos Vale Vamos a hacerlo así Ahí tenemos, ¿vale? Nuestro juego Eh, ¿cuánto tiempo sobrevivirás? Además es mucho de guardar recursos y tal Es que me encanta eso, tío Vale, aquí tenemos nuestro, nuestro disco Bueno, decir que este no me lo compré porque salió en digital Y menos mal que no lo compré porque salió en físico Resident Evil 1 Remaster Menos mal que no lo compré en digital Porque ahora lo tengo en físico Y mira, pues me gusta Menos mal que he esperado Bueno, aunque sea Aunque sea tiene un pelín de instrucciones Bueno, que no es, no es mucho Pero bueno, algo, bueno, unas hojitas son Aunque sea, pues bueno Eh, algo es algo Y poquito más Espero que os haya gustado este unboxing Si queréis ver algún juego de este De estos en el canal Simplemente tenéis que poner en los comentarios Simplemente tenéis que votar Para que vea que os gusta este tipo Bueno, este tipo Me refiero que os gustan estos juegos Y os gustan estos unboxing Que me comentéis que Cual os gusta Igual This War of Mine Voy a empezar a jugar hoy, ¿vale? Para poder hacer análisis para trucoteca y tal Voy a empezar a jugarlo hoy Entonces, eh Si queréis, pues No sé, a la noche No, a la noche no A la noche Claro, es que a la noche A la noche estoy subiendo este unboxing Claro, pues mañana a la noche Podemos subirlo si queréis Si os apetece, ya os digo Si no, pues haremos otra cosa O lo que sea Siempre hay cosas para hacer Poquito más Espero que os haya gustado este unboxing Ya sabéis, votad el vídeo si podéis Agradecer muchísimo Comentarme que juegos os gustan para directos Y poquito más Un saludito Y adiós